Platillos sofisticados El platillo de hoy lleva por nombre langosta. La langosta es uno de los platillos que denota elegancia y lujo en diferentes restaurantes en todo el mundo. La historia de este animal es un poco irónica, pues antes era considerada comida de pobres, pues sobreabundaban en las costas de Canadá y Nueva Inglaterra durante el siglo XIX. De hecho los pescadores creían que estos seres marinos eran una plaga y hasta los apodaron cucarachas de mar. Después de unos años se comenzó a ofrecer la langosta como un platillo exclusivo, por su sabor y presentación en Estados Unidos. Este alimento se servía en platos de porcelana y su demanda fue creciendo cada vez más. Los turistas sintieron curiosidad y esparcieron la noticia de esta lujosa comida. Así la langosta pasó de ser un alimento de la clase baja a ser algo tan extravagante y ostentoso, a lo que solo podían acceder las personas con dinero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!